Del concurso yo ya me había enterado un año antes, solo que ese año no me inscribí, entonces por suerte tuve un buen promedio en el año 2018 y a eso me motivó a inscribirme. Lo que pienso hacer con el premio es depositarlo para que vaya generando más dinero para el futuro. Una inversión rentable. Por último, Joaquín, tú me hablabas de la importancia de este tipo de incentivos que está promoviendo misiones online. ¿Cuál crees tú que es el impacto en los estudiantes como tú? Bueno, yo creo que es muy importante este concurso para darnos principalmente más motivación para estudiar y también nos va a ayudar mucho a lo que somos del ámbito rural porque por ahí no tenemos las condiciones para estudiar y eso nos va a abrir muchas puertas, muchas oportunidades para seguir estudiando. Te va a abrir las oportunidades, también los sueños para poder aspirar a muchas más cosas. Sí, nos abre muchas posibilidades y bueno.